ESTÁ UTILIZANDO A MI HERMANA DE UNA MANERA DENIGRANTE, FATAL. PANAMUNDA, PERRA, CERDA. YO LE DOY AMOR, YO LE ENSEÑO A ELLA... PERO AMOR, LE DICE MONGÓLICA, GORDA. LE ENCANTA, ELLA ES FELICA. ES ABUSIVO QUE LE DIGAS MONGÓLICA A UNA PERSONA QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD. OLA SOLA, BIENVENIDA. PARA TI ESTÁ BIEN EN LAS MANOS DEL ABUSADOR AQUÍ EN CONMIGO. ESTÁ BIEN CONMIGO. TIENE LA CABEZA, HUECA. ENTRO A LA HABITACIÓN Y LO CONSIGO EN LA CAMA, TODO ENSANGRETADO, SE HABÍA PEGADO UN TIRO EN LA CABEZA. DESCUBRO QUE ESTE SEÑOR SE HABÍA TRANSFERIDO UN DÍA DESPUÉS QUE MI ESPOSA MUERE TODO EL DINERO QUE HABÍA EN LA CUENTA. O SEA, PERDISTE A TU ESPOSO Y PERDISTE 20.000 DÓLARES QUE TE ROBA TU SUEGRO. DOCTORA, YO NO HICE ESA TRANSFERENCIA. ¿QUIÉN LA HIZO? MI HIJO TIENE QUE SER MI HIJO. DESPUÉS DE MUERTO. MIRA COMO VENGO, PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO? Y NI DE DÓNDE VENGA. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGAS FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS, QUE FINAL DEL TÚNEL A LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA O MI Y TU SEXO, SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO, HE DICHO. LA ESCRITORA NORTEAMERICANA SUSAN FORWARD DIJO, ES ABUSO CUALQUIER COMPORTAMIENTO ENCAMINADO A CONTROLAR Y SUBYUGAR A OTRO SER HUMANO. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. PARECE LÓGICO, VERDAD, LO QUE ESTÁ DICIENDO. VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA ESTE PRIMER CASO. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. MIRA, YO NO VOY A PERMITIR QUE SE ESTÉN BULANDO DE MI HERMANA Y ESTÉN LUCRADO CON ELLA. ELLA ES UNA GORDA Y FEA. TIENE UN CALOR QUE CUALQUIER MUJER BONITA DESEARÍA. ERA UN CALOR. NO SÉ LO QUE QUISISTE DECIR CON ESO. YA VERIGUARÉ. JORGE, BUENAS TARDES. HOLA, DOCTOR. ESTÁS DEMANDANDO A SILVIA. ASÍ ES. DIME QUIÉN ES SILVIA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. OK. DOCTORA, YO ESTOY DEMANDANDO A ESTA PERSONA PORQUE PUES ESTÁ UTILIZANDO A MI HERMANA DE UNA MANERA DENIGRANTE, FATAL, LO CUAL PUES NO SE ME HAS APROPIADO. LE EXIJO 10.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PREJUICIOS, DOCTORA, Y QUE USTED ME APOYE A PODER TENER SU CUSTODIA, DOCTORA, PORQUE ES ALGO DENIGRANTE. PERO ¿QUÉ DAD TIENE TU HERMANA? TIENE 25 AÑOS, DOCTORA. ES ADULTA. O SEA, TÚ QUIERES SER SU GUARDIÁN, PERO PARA SER GUARDIÁN ELLA TIENE QUE ESTAR INCAPACITADA. SÍ, DOCTORA, LAMENTALMENTE PUES MI HERMANA SUFRE DE FACULTADES MENTALES, PUES NO ESTÁ MUY BIEN. MENTALMENTE, VAYA, DOCTORA. Y PUES NO PUEDO PERMITIR QUE ESTA PERSONA... PERO ¿QUÉN ES ELLA? PUES ESTA PERSONA NO SI SE LE PUEDE LLAMAR PERSONA. NOSOTROS SOMOS TRES HERMANOS, DOCTORA, DE UNA FAMILIA MEXICANA, ÍNTEGRA, DOCTORA, CON VALORES. LO CUAL, SOMOS UNA FAMILIA MUY UNIDA, DOCTORA. EN ESTE CASO, DOCTORA, CON ESTA PERSONA QUE HACE UN AÑO, NOSOTROS NOS FUIMOS A VIVIR CON MIS ABUELOS. ESTA PERSONA, MI HERMANA, DOCTORA, NOSOTRÁBAMOS A CUIDARLA. MÁS SIN EMBARGO, EN UNA NOCHE EN LO QUE YO REGRESABA DE MIS ESTUDIOS, PUES YA NO ESTABA... PERO ¿POR QUÉ CUIDABAN A TU HERMANA? PORQUE HABÍA SIDO DECLARADA INCOMPETENTE. ASÍ ES, DOCTORA. ASÍ ES, DOCTORA. ESTE... FUE DECLARADA, NOS DIERON UN CERTIFICADO A LA CUAL NOS DECIDA... ¿TÚ TIENES CERTIFICADO? ASÍ ES, DOCTORA. VEN ACÉRCAMELO, POR FAVOR. GRACIAS. ENTONCES, ESTABAN VIVIENDO CON TUS ABUELOS, TÚ, TU HERMANA Y LA OTRA HERMANA TAMBIÉN. ASÍ ES. Y USTEDES CUIDABAN A TU HERMANA, A TU HERMANA LA INCAPACITADA. ASÍ ES. ¿Y QUÉ PASÓ? ENTONCES, UN DÍA QUE LLEGAMOS EN LA NOCHE, PUES MI HERMANA COMÚN Y CORRIENTE NO ESTABA. TRATAMOS DE LOCALIZARLA, DE BUSCARLA. LLEGO, DOCTORA, CON LA IMAGEN CON UNA PERSONA, QUE ESTA PERSONA ERA UN TRAILERO, LO CUAL, PUES ME CONFIRMA, DOCTORA, QUE ÉL CONOCÍA A MI HERMANA, QUE LA HABÍA TRASLADADO ACÁ A LOS ESTADOS UNIDOS, A SAN DIEGO. LLEGO CON ESTA PERSONA, DOCTORA, A LOS DATOS QUE HABÍA PODIDO ENCONTRAR, Y PUES, PREGUNTÁNDOLLE SOBRE LA UBICACIÓN DE MI HERMANA, LA CUAL SE NEGÓ ROTUNDAMENTE. YO INSISTÍ PORQUE COMO QUE SENTÍ UN COMPORTAMIENTO MEDIO EXTRAÑO, QUE PUES DIJE, NO, AQUÍ DEBE HABER ALGO, ¿NO? ME DÍA LA TAREA, DOCTORA, QUISE ENTRAR AL BAR, ME NEGÓ TOTALMENTE... A MI BAR ENTRA EL QUE YO PERMITA, NO PUEDES ENTRAR A MI BAR PORQUE NO QUIERO. O SEA, HASTA UNA VEZ ME GOLPEARON, DOCTORA, DONDE ME DIJERON QUE YO NO TENÍA ABSOLUTAMENTE NADA QUE HACER AHÍ, DOCTORA. ESO A MÍ ME DIÓ UNA SEÑAL. ME METO CON EL NOMBRE DEL BAR A BUSCAR, PUES, DATOS, Y PUES, ME LLEVO UNA SORPESA, DOCTORA, QUE, PUES, SI HABÍA VIDEOS AHÍ DE ALGO CORRIENTES Y DENIGRANTES PARA MÍ. ES UN TABLE DANCE DONDE ESTA PERSONA PONE A DAR SERVICIOS DE TODOS A BAILAR, NO SÉ REALMENTE QUÉ HACE. EN MI BAR ÚNICAMENTE SE BAILA, SE BAILA. ¿QUÉ EVIDENCIA TÚ TIENES DE LO QUE ME ESTÁS DICIENDO? ¿TIENES EVIDENCIA? ASÍ ES, DOCTORA. ¿QUÉ TIENES? TENGO EL VIDEO QUE ENCONTRÉ. OK. VAMOS A VER LAS IMAGENES, SEÑOR DIRECTOR. SI TÚ ERES UN HOMBRE NORBOSO, ARREBATADO, ENFERMO, QUE TE GUSTA GRASA, MONGOLAS, ENFERMAS, VEN, AQUÍ TE HACEMOS FANTASÍA, TE HACEMOS REALIDAD DE ESTA FANTASÍA. ESTA NOCHE EN NUESTRO BAR, ESTA, COMO TODAS LAS NOCHES, TENEMOS A LA MONGOLICA EN SHOW PRIVADO EN TU BAR. VEN, GÓZATELA. TENCERO SOBRE GRASA, LOCURA, FANTASÍA, ESO SIN ROPA, ESO PANACUNDA, PERRA, CERDA, POSTIO. LA MONGOLA, ESO ES LA MONGOLA, ES SHOW DE NIVAR, LA MONGOLA DEPRAVADA, ENFERMA. CERDA, DALE, DISFRUTA, MUESTRA ESCALERA MONGOLICA. DOCTORA, ¿QUÉ NO VE COMO LO HOMILLA, COMO LE DICE GORDA, COMO LE DICE CERDA, DEPRAVADA? ES QUE ES GORDA, ES CERDA, ES GORDA. O SEA, MI HERMANA NO ESTÁ PARA HACIENDO ESE TIPO DE SERVICIO. ES MONGOLICA. O SEA, NO TIENE OTRO NOMBRE. DÉJAME DECIRLE NADA MÁS, PARA QUE SEPAN LA EVIDENCIA QUE YO HE RECIBIDO AQUÍ, QUE TENGO UNA CARTA CON FECHA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2009, LA CARTA ESTÁ EN UN PAPEL QUE NO TIENE MEMBRETE, NO TIENE NINGUNA IDENTIFICACIÓN, PERO ESTÁ FIRMADA POR UNA PSICÓLOGA DEL CENTRO DE NEUROBIOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO, Y DICE, CERTIFICO QUE LA SEÑORITA ZULY MEDINA, NACIDA EN LA FECHA DE NACIMIENTO, PRESENTA UN CUADRO CLÍNICO DE RETRASO MENTAL, ACOMPAÑADO DE CARACTERÍSTICAS DEL TRASTORNO HISTÉRICO DE LA PERSONALIDAD. POR CONSECUENCIA, TIENE DÉFICITS ADAPTATIVOS EN LA MAYORÍA DE LAS ÁREAS DE SU DIARIO VIVIR, ADEMÁS DE MANIFESTAR CONDUCTAS LLAMATIVAS, ACTUANDO SEDUCTORA DRAMÁTICA, EXAGERADAMENTE EMOCIONAL Y CON NECESIDAD DE SER EL CENTRO DE ATENCIÓN. ¿Usted cree, doctora? ¿Usted cree, doctora, que con esa carta, doctora, la cual está firmada por un doctor, esta persona... ¿Pero ella sabía que esta carta existía? Pues no, doctora. Yo no sabía, yo no soy psiquiatra. Pero no ocupas, doctora, no ocupas identificar el comportamiento de las personas. Tiene un efectico, pero no más. O sea, ¿utiliza a mi hermana para lucrar de esa manera de inmigrante? No la utilizo. Silvia, responde a la demanda. Le cambio la vida. Doctora, pasa que un día llegó esta persona a mi bar. ¿Qué persona? Abro la puerta... La mongólica. Abro la puerta y ella estaba temblando de frío. No había comido. Doctora, sí le gusta. Ella le hace feliz que la llame así. Ella no tiene la capacidad para saber lo que le puede gustar o no. Doctora, ella no puede... Es abusivo que le digas mongólica a una persona que tiene una discapacidad. Ya la va a conocer, doctora. Sarcasmo. Puede que ella no te... No hablo con sarcasmo. Yo la quiero. ¿Cómo la vas a querer? Llegó... ¿Cómo la vas a querer? La mongólica. Esta muchacha. A mi bar. Abrí la puerta y le pregunto... Bueno, ¿y tú qué? Bueno, le cedí mi bar. Le doy techo, le doy comida, le doy vestuario porque estaba rodeada de personas de malvivir y necesitaba evidentemente un lugar donde quedarse. Yo le abrí las puertas y le pregunto, ¿quién es? Me dice, soy Zuli, la mongólica. ¡Ah! ¡Mongólica! Bueno, le encanta que le llamemos así. Se siente feliz, se siente querida. ¿Usted qué? Entonces, bueno, a esta... Claro que no, claro que no. A la mongólica le di trabajo para que haga el aseo en el bar, para que lave la losa, para que me ayudara. De pronto descubrí que ella tenía un talento oculto. ¿Talento? ¿Ahora llama talento? Es talento. Por favor. Cierto día, mis niñas, mis pupilas estaban trabajando y ella descubrió que bailaban allí. Salió corriendo, se quitó la blusa y se puso a bailar en la barra. Ok, aguanta ahí. Bien. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta continúas explicándome cómo se desarrolló esta relación entre Zuli y tú. Regresamos enseguida. Él la gustaba de mi hermana. Debido a esta enfermedad yo tenía que bañarla, cambiarla. Ella me violó a mí, ella tenía 18 años. Ella era incapaz de violarte, tenía un retraso emocional. O sea, yo no sabía lo que hacía. Yo realmente no sabía lo que hacía, doctora. Caso cerrado.